Beto, hoy se presentó el busto de Ángel Labruna, uno de los máximos siglos de la institución. ¿Qué significa para vos estar acompañando en este momento tan importante acá en el museo? Y cuando se habla de Ángel Labruna se habla de lo más grande que pasó por la institución. Por supuesto, mi padre futbolístico, mi padre, mi segundo padre, un tipo que tuvo una relación extraordinaria. Hablar de Ángel, hablar de la familia de Ángel Labruna, hablar de Daniel, hablar de Anita, hablar de Omar y del más grande, de Angelito, que para mí el técnico más ganador como jugador, más ganador como técnico, el tipo que respiraba River y respira. Yo digo que para mí Ángel no se fue, Ángel sigue estando entre nosotros y realmente esto es muy merecido, pero me hubiese gustado que este busto sea destapado cuando Ángel hubiese estado acá con nosotros. ¿Crees que cuando él estaba vivo hubiera imaginado que iba a ser la figura que iba a ser para los hinchas de River aún después de no estar físicamente? Ángel sabía, o sea, los que estamos adentro del club, los que nacimos aquí estamos de los nueve años, sabemos perfectamente todo el amor, todo el cariño, todo lo que nos brinda la gente. Y sabemos perfectamente que estamos en cada rincón y con cada corazón del hincha de River. Así que Angelito sabía todo a la perfección eso. Bueno, es inevitable no preguntarte por tu presente en el club, por tu vuelta a River, cómo estás con tu nueva función. Bien, muy bien, muy feliz. Y imagínate, acá adentro mi casa, como dijo recién Omar, es la casa de muchos de nosotros, de jugadores que pasamos por la institución, que caminamos, como te dije, de los nueve años. Y bueno, para nosotros estar acá adentro es tocar el cielo con las manos. ¿Qué sentís al reencontrarte también con los hinchas en la confitería, que te saludan siempre los días también de partida en la cancha? Bueno, me tienen mal acostumbrado porque tienen un amor muy especial hacia mi persona, y bueno, es recíproco, yo también tengo ese mismo sentir. El corazón de los hinchas de River me lo he llevado yo y ellos se han llevado el mío, o sea que es una cosa de un ida y vuelta.